Muy queridos hermanos y hermanas, hermanos que a través de las redes sociales están viviendo con nosotros este decimo octavo domingo del tiempo voluminario, donde nosotros hemos cantado después de la primera palabra que el Señor nos ha regalado, el Señor es bueno, es bueno, su misericordia es eterna. Pues sí, precisamente este domingo nos presenta a un Jesucristo que siente lástima por la gente, lástima porque no tienen los medios materiales, pero a la vez no tienen sobre todo los medios espirituales para poder vivir esa realidad de imagen y semejanza de Dios. Esas personas que están creadas por amor, que crecen con amor y que tienen que dar frutos de amor y de unidad. Sí, hemos visto en el Evangelio de hoy como Jesús, frente a esa realidad de necesidad de los enfermos de salud, Él sana a los enfermos. Pero también, viendo eso que dicen los apóstoles, despide a esta gente para que puedan ir a comprar el alimento que necesitan, porque van a desfallecer en el camino, si de verdad no los invitas a que en este momento vayan a comprar el alimento que necesitan. Ese Jesús les dice a los apóstoles, denles ustedes de comer. Y lo único que había, y ellos le dicen bien claro, mira, solamente tenemos cinco panes y dos pescados. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto para poder alimentar a esta multitud? Y entonces Jesús toma el pan, da gracias al Padre, bendice y lo da. Lo mismo de los dos pescados. Y hemos escuchado esa realidad de la multiplicación de los panes y de los peces, que han hecho posible que cinco mil personas, sin contar mujeres y niños, queden realmente saciados, y no solamente eso, sino que sobre doce canastos de panes. Pues sí, importante que nosotros tengamos en cuenta, ciertamente, frente a esta realidad que nosotros vivimos de la pandemia del coronavirus, y que tenemos necesidad de defendernos de este este flagelo, este flagelo mortal, y que ya personas están con esa realidad de la enfermedad. Recuerda, recuerda, de verdad, a ese Jesús, que sana a los enfermos, y que previene para nosotros también, si ponemos lo que tenemos que poner como prevención, el no contagiarnos, y no ser afectados por este mal, pero a la vez, los que ya están viviendo esta realidad, puedan recuperarse. Pero, no solamente eso, allá, a las orillas del lago de Genesadén, en Táctica, donde hace Jesús la multiplicación de los panes y de los peces, ahí, debajo del altar, hay un mosaico antiguo, 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 donde aparecen cuatro panes y dos peces. Falta un pan, porque ha dicho Jesús sobre cinco panes que tenían los acóstoles. ¿En dónde está, por tanto, ese quinto pan, que falta en ese mosaico? Pues, en el altar del Señor, precisamente, arriba está la mesa del altar, para indicar que la Eucaristía, que la Eucaristía es, precisamente, lo que hace posible que nosotros, por medio de la Palabra de Dios, nos alimentemos, y no solamente la Palabra de Dios, sino en la liturgia eucarística, después de haber dado gracias al Padre, por Jesucristo, que está ahí presente, muerto y resucitado, en el pan de vida y en el cáliz de la salvación. Ahí, alimentándonos, nosotros podamos tener vida, y una vida que hace posible que nosotros vayamos, también, entregando esos bienes materiales que necesitan las personas, ahí, y entregando de manera muy particular la Palabra de Dios. Sí, porque no sólo de pan vive la persona humana, nos dice el mismo Jesús, en esa aceptación que tiene como primera, allá, después de haber estado, durante cuarenta días, ayunando. Ahí le ha dicho el Espíritu del mar, pero ¿por qué no conviertes estas piedras en panes? Porque mira, si no comes, vas a morir. Y entonces, ahí Jesús, ha contestado bien claro, no sólo de pan vive la persona humana, sino de toda Palabra que brota de la boca de Dios. Y la Palabra que brota de la boca de Dios es Jesucristo, el Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, muerto y resucitado, a quien tenemos que escucharle en las Escrituras, pero que tenemos que alimentarnos, precisamente, en la Eucaristía. Pues sí, queridos hermanos y hermanas, que nosotros tengamos en cuenta que la Iglesia es bien consciente de lo que Jesús dice a los apóstoles, denles ustedes de conmigo. Y nosotros, que por el bautismo somos Iglesia, tenemos que vivir esta realidad, de dar en solidaridad eso que el Señor nos regala de bienes materiales, pero dar, dar a esta multitud que necesita del consuelo que nos tiene de Dios en la persona de Jesús, el Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María, muerto y resucitado, darles la Palabra de Dios. Sí, hermanos y hermanas, que nosotros recibamos este mensaje de tal forma que sepamos dar alimento material, dar el alimento espiritual en nuestras familias, en nuestra sociedad, allá donde nos toca vivir, que esta Eucaristía, que es para saciarnos del pan de los ángeles, pero aquí en la tierra, ese pan bajado del cielo, que el que come de él vive para siempre, que nosotros sepamos alimentarnos de tal forma que saliendo de toda Eucaristía, nosotros podamos vivir la solidaridad y podamos vivir el ser auténticos discípulos misioneros de Jesús, entregando con nuestra Palabra y con nuestra Vida a Jesucristo, el Hijo de Dios e Hijo de la Virgen María. Que así sea.